Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor En ella están los timonales de justicia en el palacio de David Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Buenos días hermanos, Dios les bendiga abundantemente En este día sábado 29 de agosto celebramos el martirio de San Juan Bautista Oramos por ti hermano Oramos a Dios por todas tus necesidades personales, familiares Para que Dios te dé trabajo si no lo tienes Para que venga la economía, para que puedas vivir en paz Aquí sobre la faz de la tierra Que el Señor Dios cure tus dolencias, tus enfermedades Que Dios aleje de ti todos los males Y te conceda gracia, paz y bendición Comencemos hermanos nuestra celebración Pidamosle a Dios perdón por nuestras faltas Y juntos digamos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra Obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad de nosotros Señor, Señor Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad de nosotros Señor, Señor Señor Ten piedad de nosotros Oremos Dios nuestro Dios nuestro Tú que quisiste que San Juan Bautista Fuera el precursor Del nacimiento y de la muerte de tu Hijo Concédenos Concédenos que así como Él dio la vida Como testigo de la verdad Y la justicia También nosotros luchemos Con valentía En la afirmación De tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos hermanos Atentamente la palabra de Dios De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Consideren que entre ustedes Los que han sido llamados Por Dios No hay muchos sabios Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Según los criterios humanos Pues Dios Ha elegido a los ignorantes De este mundo Para humillar a los sabios A los débiles del mundo Para avergonzar a los fuertes A los insignificantes Y despreciados del mundo Es decir A los que no valen nada Para reducir a la nada A los que valen De manera que nadie Puede presumir delante de Dios En efecto Por obra de Dios Ustedes están injertados En Cristo Jesús A quien Dios hizo nuestra sabiduría Nuestra sabiduría Nuestra justicia Nuestra santificación Y nuestra redención Por lo tanto Como dice la Escritura El que se gloría Que se gloríe en el Señor Palabra de Dios Te lo damos Señor En el Señor En el Señor Está nuestra esperanza Feliz la nación El Señor El Señor El Señor En el Señor En el Señor En el Señor Y 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 en el Señor Está nuestra esperanza Está nuestra esperanza Aleluya 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 El Señor El Señor El Señor Y en el Señor Y en el Señor En el Señor En aquel tiempo Herodes había mandado A apresar a Juan el Bautista Y lo había metido Y encadenado En la cárcel Herodes se había casado Con Herodías Esposa de su hermano Filipo Y Juan le decía No te está permitido Tener por mujer A la esposa de tu hermano Por eso Herodes Lo mandó encarcelar Herodías Sentía por ello Gran rencor Contra Juan Y quería quitarle la vida Pero no sabía cómo Porque Herodes Miraba con respeto a Juan Pues sabía Que era un hombre Recto y santo Y lo tenía custodiado Cuando lo oía hablar Quedaba desconcertado Pero le gustaba escucharlo La ocasión llegó Cuando Herodes Les dio un banquete A su corte A sus oficiales Y a la gente principal De Galilea Con motivo de su cumpleaños La hija de Herodías Bailó durante la fiesta Y su baile les gustó Mucho a Herodes Y a sus invitados El rey le dijo entonces A la joven Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Y le juró varias veces Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad De mi reino Ella fue A preguntarle a su madre ¿Qué le pido? Su madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Volvió ella inmediatamente Junto al rey Y le dijo Quiero que me des Ahora mismo En una charola La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero debido al juramento Y a los convidados No quiso desairar a la joven Y enseguida mandó A un verdugo Que trajera la cabeza de Juan El verdugo fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza en una charola Y se la entregó a la joven Y ella se la entregó A su madre Al enterarse de esto Los discípulos de Juan Fueron a recorrer A recoger el cadáver Y lo sepultaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Juan el Bautista Fue el precursor De nuestro Señor Jesucristo Fue el que le abrió Le preparó Los caminos Para que él Diera inicio Al anuncio del reino De los cielos Juan ocupó El escenario En su tiempo Fue la figura principal Fue un gran hombre Jesús mismo dijo Que nadie 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 como él El mayor Entre los nacidos De mujer Juan mismo Dijo que él Tenía que Disminuir Para que Jesús Creciera Desaparecer Para que Jesús Apareciera Juan el Bautista Fue confundido Fue confundido Con el Mesías Le fueron a preguntar Que quien realmente Él era Y él Dijo Solamente Lo que había dicho Ya el profeta Isaías Es la voz Que clama En el desierto Juan fue un hombre Lleno del Espíritu Santo Fue un hombre Poderoso Atraía a las multitudes Desde lugares Muy lejanos Hasta los sacerdotes Iban A bautizarse Juan Juan Exhortaba A Herodes A que no viviese Con la esposa De su hermano Estaba en adulterio Imagínense Cuán grande No será este pecado Que Que Juan No se detuvo De corregir Al mismo Rey Herodes Y esto Le trajo Consigo El ser encarcelado Herodías La mujer De De Herodes Con la cual Se había casado Y era hermana Y era esposa De su hermano Odiaba a Juan Lo odiaba Y desde cuando Quería matarlo Lo único Que consiguió Fue que Herodes Lo encarcelara Se lo llevó A una prisión Estaba encadenado Estaba en un calabozo Este hombre de Dios Este santo de Dios Que vivió para Dios En el cual no encontramos Pues que buscase una vida carnal Terrenal, mundana Sin embargo A causa De que exhortaba a Herodes Fue encarcelado Y después encontramos Como en aquella ocasión En el cual Herodes De un banquete Va a ser decapitado Herodías aprovecha la ocasión El baile de su hija Puso tanto a Herodes Que le pidió Le dijo que Le pidiera lo que quisiera Que hasta la mitad De su reino le daría Aquella joven No sabía que pedir Va y le pregunta La madre que le pide Y la madre aprovecha La ocasión Para acabar Con la vida De Juan El bautista No soportaba Que este hombre Le echase en cara Su adulterio Y su pecado Y la joven baile Dice a Herodes Que quiere la cabeza De Juan el bautista En una charola Dice que a Herodes Le dio aquello Mucha tristeza Porque De alguna forma Le agradaba Escucharlo Dice que lo miraba Con respeto Pues sabía Que era un hombre Recto y santo Sin embargo Así es como Terminan los días De Juan el bautista En una prisión En un calaboso Decapitado Este gran hombre Que sirvió a Dios Con todo su corazón Con todo su ser Hermano Cuando algo te acontezca A ti Te acuerdas De Juan el bautista Juan el bautista Un hombre de Dios Un hombre lleno Del Espíritu Santo Un hombre lleno De la palabra de Dios Un hombre En el cual El mundo no encontró nada Ni el mismo demonio Un hombre santo Murió Allá en la prisión En la cárcel Encadenado Decapitado Cuando te acontezca algo Que pienses que es injusto Que porque te pasa a ti Que porque a ti Acuérdate De Juan el bautista La vida es un misterio Hay algunos que son golpeados De manera agresiva De manera muy fuerte No solamente Juan Sino el mismo Jesús Ese misterio del mal Se abalanza Sobre todo contra aquellos Que sirven a Cristo Así como a Cristo Lo llevó a la muerte Y lo clavó en la cruz Para que renegara Para que maldijera Para que murmurara De seguro que lo mismo Tratará de hacer contigo Y conmigo Igual nos llevará Igual nos llevará a la cruz Nos llevará al quebrantamiento Nos llevará al despojo A situaciones duras Difíciles Circunstancias Críticas Para que Para que reneguemos Para que maldigamos Para que Nos echemos para atrás Y ojalá que Que no lo logre Ojalá que puedas Mantenerte fiel Firme Fuerte Ojalá que soportes la cruz Ojalá que aceptes la cruz Y ojalá que aceptes la muerte Como Juan el Bautista Como Jesús La muerte del justo Es redentora Como encontramos Estos Estas palabras Que la muerte La sangre de los Mártires Es semilla de nuevos Cristianos El demonio Pensando que gana Pensando que triunfa No se da cuenta Que está dando Origen A nuevos cristianos A una fe Más renovada A una fe mucho más grande Aquel que sirve a Dios Aquel que se mantiene firme A Dios nunca pierde Nunca pierde Nunca es vencido Aunque tenga que experimentar La muerte Siempre Que nos mantengamos firmes En la voluntad de Dios En lo que Dios nos pide En lo que Dios quiere Tengamos la certeza La seguridad De que Saldremos adelante Y de que triunfaremos De repente Al pensar en la muerte De Juan el Bautista Como que Duele Cala Pero como murió así Este hombre Tan grande Tan santo Como que decimos Vale Es el misterio Hermanos La vida es un misterio Y cuando el misterio Del mal Nos golpea No nos queda más Que arrodillarnos Y acoger ese misterio Tomar la mano de Dios Y abandonarnos en Dios Como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Así lo hizo Jesús Así lo hizo Jesús Y de seguro que también Juan En aquel momento En el cual Sabía que lo iban a decapitar Que iba a morir Se debe haber entregado En las manos de Dios Sabiendo Que había cumplido con aquello Que le habían Encargado Como Jesús mismo Dijo Cuando se les haya encomendado algo Digan Después de que lo han terminado Siervos inútiles somos Y no hemos hecho más Que lo que teníamos que hacer Y basta De seguro que Dios Tendrá una gran recompensa Que no imaginamos Siempre el quebranto El dolor El sufrimiento La muerte El rechazo La persecución Traerán galardón Te lo aseguro Y lo vemos en Jesús Jesús no fue abandonado A la muerte A la corrupción Él fue reivindicado Resucitado El Padre al tercer día Lo resucita diciendo Que es santo Que en él no hay pecado Que en él no hay falta Que es el hijo amado De sus complacencias Jesús resucita El tercer día Adquiriendo una vida incorruptible Una vida para siempre Lo mismo Acontecerá En todos aquellos Que nos mantengamos Fieles a Dios A pesar del Quebranto El sufrimiento La persecución Y la misma muerte Te aseguro que El galardón Que nos espera Será grande Será grande Si sabemos Mantenernos fieles Fieles Como Juan el Bautista Que aprendamos A disminuir Para que Jesús crezca Que desaparezcamos Para que el Señor Aparezca Que así sea Que el Señor También nos dé a nosotros Estas gracias Que dio A Juan el Bautista Continuamos hermanos Con nuestra Celebración Amén 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 Recibe Recibe Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti, transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Hora de hermanos, para que el sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro y de toda su santa iglesia. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Confirmó valerosamente, derramando su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aun antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, que alabamos continuamente en la tierra proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, donde gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ven misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no atrevemos juntos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos damos, hermanos, fraternalmente, un saludo de paz. Córdeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Córdeno de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Más de ti. 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 Y menos en mi. Y menos en mi. Y menos en mi. Y menos en mi. Que Él crezca, yo disminuya Que Él aparezca y yo me muera en su gloria Y todo su amor, infinita humildad Siervo de todos Que Él crezca, yo disminuya Que Él aparezca y yo me envuelva en su gloria Y todo su amor, infinita humildad Siervo de todos Los hermanos Más de ti Más de ti Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me separe de ti Amén Terminemos hermanos nuestra celebración Oremos Al celebrar el martirio de San Juan Bautista Concédenos Señor venerar el misterio de los sacramentos De salvación que hemos recibido Y alegrarnos por sus frutos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en paz Nuestra celebración Ha sido agradable al Señor Demos gracias al Señor Les voy a proponer Mañana es domingo Vamos a tener libre el día de mañana Para descansar un poquito Y el lunes mejor comenzamos Con esta novena A los ancestros A las ánimas del purgatorio A nuestros antepasados Entonces el día de mañana Domingo solamente Habrá la misa Solamente la misa Y hasta el lunes Comenzamos Con la novena A las almas del purgatorio A los ancestros A nuestros antepasados A nuestro árbol genealógico Entonces así le vamos a hacer Vamos a comenzar Hasta lunes Para descansar un poquito Para descansar ustedes Y nosotros también Que Dios les bendiga Y que tengan Muy buenos días Bendiciones Dulce Madre No te alejes No pisa de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que me bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ven Ven Santo Espíritu de Dios Ven Santo Espíritu de Dios Ven Ven Santo Espíritu de Dios Ven Aquí Aquí Ven Santo Espíritu de Dios Ven Ven Santo Espíritu de Dios Aquí Ven Ven a consolar Ven a liberar Ven a transformar nuestro corazón Ven a consolar, ven a liberar Ven a transformar nuestro corazón Ven a transformar nuestro corazón Enciende el mundo, enciende el mundo Danos tu gracia, Espíritu Renueva el mundo, renueva el mundo Ven danos vida, y con tu luz Enciende el mundo, enciende el mundo Enciende el mundo Ven Espíritu, ven Espíritu Ven Espíritu a consolar Ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón